Muy buenas amigos, sean bienvenidos aquí a Infocuo, un fuerte terremoto de 5.6 en el mar de Filipinas, a 27 kilómetros al noreste de Masbate, Bicol, Filipinas, el domingo 26 de marzo de 2023, a las 20 horas con 37 minutos hora local, lo que en el horario universal sería el 26 de marzo de 2023 a las 12 horas con 37 minutos, un estado totalmente confirmado con una magnitud de 5.6 a una profundidad de 300 kilómetros, este temblor fue catalogado como un temblor que no se siente, como podemos ver no hay ningún informe de personas, pero si de las agencias que lo detectaron con sus máquinas por supuesto, el volcán más cercano es el Buluzán a 38 kilómetros de distancia, las poblaciones más cercanas están a 8 kilómetros, San Fernando con 6.210 habitantes, a 19 kilómetros, Bulán con 28.500 habitantes y a 27 kilómetros Masbate con una población de casi 50.000 habitantes. La energía sísmica liberada por este fuerte terremoto equivale a 3.788 toneladas de TNT, lo que sería igual a el 20% de una bomba atómica. No siendo más amigos, espero que les haya gustado el video, si es así dejen su like, comenten, compartan y suscribanse para más.